Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Alberto y estamos en una noticia bastante importante para Microsoft, para Xbox One Y es que atención todos, la actualización que estaba prevista para el día 11 de febrero pues no va a aparecer, se retrasa hasta nuevo aviso Así lo ha confirmado Mayor Nelson en los foros de Xbox Live donde ha explicado a la comunidad de jugadores de Xbox One Que la nueva actualización prevista para esta misma semana no tiene por el momento fecha Dice así, los equipos de desarrollo están trabajando mucho ahora mismo, no creo que podamos dar una fecha, es demasiado arriesgado Esto es lo que ha explicado el portavoz Mayor Nelson en los foros de Reddit Inicialmente esta actualización estaba prevista para el día 11, pero no la esperéis Con esta actualización, como ya os expliqué, la mayor actualización para la consola Next Gen desde Microsoft Microsoft pues mejorará el sistema de almacenamiento de archivos, ampliará funcionalidades sociales de la consola Y añadirá algunas funcionalidades solicitadas por la comunidad Así que ya sabéis, no os esperéis la actualización el día 11, estar tranquilos, no os comáis la cabeza De momento no da fecha, pero será a lo largo, supongo yo, del mes de febrero Así que estaremos atentos, ya sabéis como siempre, informando a la última, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente, chao